Vamos con otras cosas. Desde hace dos semanas le hemos presentado una serie que aquí hemos titulado Puebla, Tierra de Oportunidades. Sí, pero para los cercanos al gobernador Mario Marín. Durante su gobierno, unos cuantos funcionarios y amigos cercanos a él enfrentan una serie de denuncias por despojo de tierras y propiedades. Fátima Monterrosa y Antonio Mandujano han estado documentando estos casos y esta es una de las entregas de hoy. Andrés Escalona es un campesino de origen náhuatl que vive en la comunidad de San Andrés Asumiatla en el municipio de Puebla. Hace dos años este hombre y 400 familias de comuneros tenían una vida tranquila hasta que fueron despojados de sus tierras por uno de los funcionarios del gobernador Mario Marín. En esos terrenos, Guillermo Pacheco Pulido, hasta hace unos meses presidente del Tribunal de Justicia del Estado y Martín Tomé Villalba, persona cercana al gobernador, pretenden construir fraccionamientos de lujo. Y es que las tierras colindan con la zona de Angelópolis, la de mayor plusvalía de Puebla y la presa de Valsequillo, donde se desarrolla un complejo ecoturístico inmobiliario. Yo entré en posesión en 1975, me lo donó a mi extinguido abuelo, Juan Escalona Cordero. Los tres hectáreas que tengo allá, a donde está esa guardia blanca, se va al carril y allí estaba yo trabajando para toda mi vida. Los comuneros iniciaron un juicio ante los tribunales para recuperar sus tierras. Lograron obtener un amparo, pero las autoridades estatales han desacatado la orden judicial. Andrés y su familia se vieron en la necesidad de vender sus pocas pertenencias para continuar el juicio y recuperar sus tierras. Don Ambrosio Escalona guarda como un tesoro los documentos del siglo XIX que acreditan a los comuneros de San Andrés Asumiatla como los legítimos dueños. Ahorita ya no podemos entrar porque ya está alambrado, con magia de alambre. Y ahí están los judiciales, ya nomás están agarrando las metralletas. El año pasado los comuneros intentaron recuperar sus terrenos, pero fueron detenidos de manera violenta por la policía. Llegan aproximadamente, pues qué le puedo decir, unos 600 elementos, la policía municipal del estado, como estatal, nos sacan a la de ya. Quienes se dicen dueños de las 400 hectáreas construyeron enormes bardas para evitar que los campesinos intenten de nuevo recuperar sus terrenos. El despojo que se realiza en el gobierno de Mario Marín no se limita a tierras comunales. También incluye parques públicos y reservas ecológicas que se ubiquen en la zona de Mayor Guzbalía, en Puebla. La Reserva Territorial Atlixcayo Quetzalcóatl, que es producto de una expropiación que hizo el gobierno federal en 1992 para hacer un crecimiento ordenado. Muchos de esos desarrollos que tenían que haber hecho para vivienda popular, media, no se realizaron y donde ya acabaron haciendo fraccionamientos de lujo. Hace 10 años, el entonces gobernador Melquiades Morales entregó en custodia a la Fundación Alejo Peralta 18 hectáreas de la Reserva Atlixcayo para que construyera un parque de diversiones, un velódromo y mantuviera áreas verdes en la zona de Angelópolis. Pasaron los años. Ya en el gobierno de Mario Marín, el parque metropolitano fue donado a Ricardo Enaine, que solo construyó un modesto centro de diversiones llamado Valle Fantástico en 6 hectáreas y el resto del terreno permaneció abandonado. Requería él cumplir con unos requisitos que no cumplió. O sea, fue un parque de muy poca calidad, que nunca se trabajó en serio, se dejaron pasar los 5 años y de repente vimos en internet que ya se estaban vendiendo los terrenos. Cuando sabíamos en Puebla que ese era el parque metropolitano, que tenía que ser un área recreativa para la comunidad. En noviembre del 2006, el gobierno escrituró la Reserva Territorial a la Inmobiliaria ENA de Ricardo Enaine, que solo pagó 3.300 pesos a la Secretaría de Finanzas del Estado por traslado de dominio. Mientras que el gobierno del estado solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social modificar el uso del suelo del parque metropolitano para construir centros comerciales y zonas habitacionales. En marzo del 2008, la entonces delegada de la sede Sol en Puebla, Anaí Romero Alonso, reveló que las autoridades estatales ofrecían compensar el parque metropolitano en otra zona de la ciudad a cambio de la modificación del uso de suelo. Estos son algunos casos. Hay uno muy conocido en Puebla y es el que también es un caso de despojo. Se encuentran en este despojo involucrados también ex directivos del equipo de fútbol de Puebla. Más bien son víctimas de ese despojo. Vamos a ver esta historia. Es la historia de la relación entre gobierno involucrado en el fútbol con prestanombres. Vamos a ver. Los escándalos de despojo alcanzaron al club de fútbol de primera división de Puebla, que ha tenido una historia de éxitos y fracasos al descender en dos ocasiones. Durante 12 años, Francisco Bernal fue socio mayoritario del club deportivo Puebla, hasta que llegó Ricardo Enaine. Alrededor de abril, mayo del 2008, donde en una reunión en Casa Puebla, el gobernador me dice que hay gente que quiere invertir en el equipo y que le gustaría mucho que Ricardo Enaine entrara de socio. Que al equipo le traería varios beneficios, porque en el caso de que no lo hiciéramos así, ya no tenían la voluntad de seguir ayudando como lo estaban haciendo. Era principalmente lo que se refería al estadio, que si no se hacía esta operación, pues nos iba a empezar a cobrar la renta del estadio con su mantenimiento y algún porcentaje de los esquilmos que se pudieran vender dentro de los partidos. ¿Pero quién es Ricardo Enaine? Enaine siempre ha sido prestanombre. Fue prestanombre mucho tiempo de Peralta. Es mucho tiempo. Después tuvo algunos problemas con Peralta. Peralta ya no quiso saber nada de él. Y hace tiempo que es prestanombre gobernador. Tienen lo del aeropuerto, el famoso valle fantástico. Quienes han convivido con Enaine aseguran que difícilmente puede comprobar el origen de su fortuna. El trato que tuve con él, como socio, me pude dar cuenta que no tributa, que no presenta sus declaraciones de impuestos y que no tiene chequeras a su nombre. Me pude dar cuenta de muchas cosas. Sé que tiene negocios aquí importantes, que ha hecho de la mano del gobierno. Fue así como Ricardo Enaine obtuvo el 44% de las acciones del equipo de La Franja. Se pagó cerca de 50 millones de pesos a un grupo de empresarios, entre los que se encuentran Eduardo Abram, Justo Olvera, Oscar Juárez y Antonio Fernández. Así fue como la familia Bernard se quedó con el 51% de las acciones. Enaine con el 44% y Jesús López Chargoy con el 6%. A los seis meses de que Enaine ingresó al club de fútbol, empezaron los problemas entre los dos principales accionistas. Por ello, los ex socios se reincorporaron y le inyectaron dinero para salvar al equipo. Teníamos en caja más de 10 millones de pesos, pagamos los sueldos de ese mes y luego, así, de la noche a la mañana, llegó el señor Enaine a decirnos que regresáramos el dinero y le dijimos que no, que ese dinero era parte de lo que nosotros habíamos invertido. El señor decía que era su dinero. Digo, yo creo que lo único que quería era el dinero para robárselo a él. Un dueño que tiene el 51%, ¿verdad?, que están empeñados en hacerlo a un lado, pero sin liquidarlo. Lo quieren liquidar, pero con una pistola, yo creo, ¿no? Pero obviamente que hay intereses diferentes, intereses que quieren quedarse con un equipo de fútbol, pero sin, pues sin pagarlo. Los problemas se agudizaron. A través de una orden judicial, Ricardo Enaine obtuvo la administración precautoria del club deportivo y el manejo del estadio. Debido a los conflictos, el gobernador Mario Marín hizo una segunda oferta de compra del equipo de fútbol. La segunda habrá sido hace, pues un año, poco menos de un año, también en Casa Puebla. Ya cuando Ricardo Enaine tenía la precautoria de administración y embargo, que estaban administrando el equipo, y me comenta que por qué no ya le vendía yo a otro grupo de empresarios empresarios, este, el equipo de fútbol, y lo platicamos ahí en Casa Puebla. Yo en aquel entonces me negué, y bueno, él a partir de mi contestación, pues ya nunca volvimos a tener ninguna reunión, ni nada con referencia al equipo de fútbol. Después de un año de luchar en los tribunales, en marzo del 2010, Bernal recuperó la administración del club. Pero en unos meses, los problemas surgieron de nuevo. El 19 de agosto fue detenido por la policía y encarcelado. Me acusan de fraude bajo un contrato del 2007, cuando ellos ni siquiera eran socios. Pues evidentemente fue un caballazo encaminado a quitarme mis acciones del equipo. Francisco Bernal dice que obtuvo su libertad luego de haber sido presionado para ceder todas sus acciones. Les pasamos las acciones al costo nominal, que era el 51% a 51 mil pesos, algo que puede valer 100 millones de pesos. Evidentemente era para que se pudiera arreglar mi salida del reclusorio, que lo firmé ahí en el juzgado. Me las pasaron ahí cuando estaba en la rejilla de prácticas, uno le da su declaración preparatoria, y me pasaron los contratos para que los firmara yo y mis hermanos del otro lado. Los reglamentos de la FIFA establecen que el capital de los clubes de fútbol deben tener procedencia de negocios lícitos, transparentes, y no deben existir dinero de gobiernos y políticos. Mientras que el artículo 41 de la Federación Mexicana de Fútbol señala que el equipo puede perder la afiliación porque el dueño y o los directivos del club hayan incurrido en actos delictivos o de dudosa reputación. En los tribunales se encuentran decenas de denuncias en contra de funcionarios cercanos al gobernador Mario Marín por despojo de tierras en varios municipios del Estado. A pesar de que las víctimas trataron de recuperar sus propiedades a través de la vía legal, la justicia no les llegó durante el sexenio de Mario Marín, que dejará el cargo el 31 de enero del 2011. Finalmente consiguieron que les vendiera el club, pero para lograrlo prometieron a la cárcel y ahí tuvo que firmar y entregar el club de fútbol Puebla. Punto de partida, por supuesto, pidió una entrevista con Ricardo Enaynes sin éxito. El argumento que nos dijeron es que estaba fuera del país y que regresaría a principios de octubre. Sin embargo, este directivo estuvo en un acto con el gobernador Mario Marín y inauguraron la remodelación del aeropuerto de Puebla. Pero a él, como a todos los implicados en esta serie sobre Puebla, se les han pedido entrevistas y dado la oportunidad también de dar sus propias versiones.